Este vídeo es un extracto de mis directos en Twitch, donde hago directos casi cada día Os aparecerá el link en pantalla y en un enlace en la descripción Y ahora, disfrutad del vídeo Me invita a hacer lo jugado... ¿No lo ha jugado ella? ¿Lo ha jugado ella? Me decís si se oye bien, ¿vale? Lo he puesto en español Hace un cojón Pues lo podríamos jugar un día en directo Porque... Creo que tiene un montón de finales y un montón de historias, ¿no? Se le murieron todos, hostia Vaya F, ¿no? Eh, pues podemos jugarlo Mira, juego este yo sola para los días que ella no pueda jugar conmigo Eh, tener juego para jugar Y podemos jugarlo juntas Si quiere, cuando acabe Yo lo quiero rejugar Porque yo estoy segura que este juego me va a gustar Porque es el estilo de juego que me gusta Así que lo quiero jugar mucho Vale, tío Será mejor que nos volvamos al barco ¿Se oye bien? Guau Paren Las rotativas ¿Qué? Parece que el viejo Charlie, el encantador Tiene un asuntillo pendiente Ni no puedo... Da un mal rollo la sonrisa de la china esta, ¿eh? Eh Dame una moneda Seguro que los mató a propósito ¿Para qué? Pues para ver mi futuro Un día lo jugamos juntos Vale, vale Pues sí, lo hacemos, ¿eh? Vale Usa Curiosidad Háblame de mi hijo No decir nada Duda Seré rico No, yo quiero preguntar por mi hijo, ¿no? Como, ah, vale Pues me gustaría preguntar por mi Quiero preguntar por mi hijo Vamos, es lo que yo preguntaría Por mi hijo No sé si voy a ser rica Tengo que elegir Bambú o dragón Pues Dragón Fortaleza El bambú es una mierda, ¿no? Dragón Fuerte ¿Mi hijo va a ser fuerte? Un pescadito Un pescadito No, porque está No está pescado Pero un pez Coño, eso también lo sé decir yo, ¿sabes? Sí, eso sí Pero el dragón es más fuerte Saca fuego Este tío no tiene dinero ¿Qué le pasa? No para de pedir moneda Macho Voy a intentarlo Esto me va a costar, ¿eh? ¿Hacerlo rápido? Lo sé Pero si no he fallado ninguna ¿Cómo que sabías pelear? ¿Cómo que sabías pelear? ¡Eh, eh, eh! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido ha ido eso, no! ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! ¡Qué timo! ¡Timo! ¡Timo! ¡Devuélvame la moneda! Mejor vamos al barco No quiero quedarme en tierra Venga Solo una pregunta más Tenemos que volver ya Ya, espero que no Por favor, no quiero matarlos Ahora me ha puesto nerviosa Aza No quiero matarlos F ¿Esto qué es? Cargamentos Cargamento de algo ¡Uh! Algo venenoso Si lo haces todo perfecto Le dan un logro ¿Ah, sí? No creo que lo haga todo perfecto Bueno, a lo mejor Si jugamos un día Aza y yo A lo mejor lo hacemos todo perfecto Porque lo salvamos a todos Lo salvaremos a todos Aza Lo verás ¿Esto qué es? ¿Algo de muerte Y destrucción? ¿Por qué está La calavera esa? Oye, tío ¿Dónde están? Y mis 50 centavos ¿Le está pidiendo 50 centavos? De 50 centavos Pero que tacaño Ja, ja, ja Mírate, tío A mí nadie me empuja, ¿vale? Pero Creo que el diagnóstico es Que estos hombres Están borrachos Como cubas de vino Lleva a este Alana médica Inmediatamente Lo ha dejado tieso, ¿eh? Que no salga de ahí No se ha pillado ¡Qué bien se ve! Estoy emocionada Es como una peli, ¿eh? Tormenta Eh, pero oye ¿Esto qué son, tío? Estas son cosas Eh, para matar a gente ¿No? Porque está la calaverita No me digas que van a salir monstruos O algo ¿Qué salen? ¿Zombis? ¿Más zombis? No ¿Qué es eso, tío? Te va a gustar el juego Está muy bien ¿Lo has jugado, Zufi? Esto es un ataúdes, ¿no? Porque cuando ponen la bandera Así por encima Es que es un ataúdes Posible que lo agotéis O no Tienes con nosotros Sabes que Más 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 Tío Se ve como una Maldita peli, tío Es flipante Cómo se ve Mira, mira Como una peli, tío No, pero se lo vi jugar a Sandri Vale Yo es que a la Sandri Le vi jugar el principio Esto ya no le vi jugar O sea, le vi jugar Lo que hemos jugado ya Y No quise ver más Porque yo quería jugarlo un día No me quería spoilear A ver ¿Quién es? Para papi Vuelve pronto Ah, este es el hijo Por el que hemos preguntado En el El señor En el chino ese Vale ¿Y me puedo mover libremente? Por aquí Aquí ya no puedo pasar ¿Cómo va esto? A ver Ah, vale O sea, aquí Este es el tope No puedo pasar Ahí brilla algo Vale Si brilla Imagino que Eh Tengo que ir A ver ¿Qué hay? ¡Ay! ¡Hostias! ¡Hostias! Es fe no Por este señor No sabemos quién es Es una llave Muy bien ¿Qué abrirá esta llave? ¿Qué hago? Nada No puedo picar nada ¿No? Solo verlo Vale Está bien muerto ¿Y no puedo coger la cartera? Para ver quién es No me deja A ver No, no me deja No, no me deja Vale Una puerta Vale Esas son las llaves Bueno, podría ser Una caja fuerte Podría ser Un baúl Podría ser Muchas cosas Con la llave Vale Pues ya está ¿No? Ya lo he revisado Todo aquí Porque no puedo ir Por aquí ¿Verdad? No, no me deja ir Vale Pues vamos Eh Habrá que avisar Que hay un muerto Digo yo Mira Para abrir este candado Por ejemplo Tío, pero que bien se ve Estoy flipando Me encanta Ah, vale Que camine Eh Mira, mira Mira que bien se ve Tío Ya da miedo Y todo Parece real ¿Puedo ir por aquí? ¿Por dónde voy? Ay, qué nervios Ah, no Por aquí no puedo ir ¿Por aquí? No, no puedo ir por aquí Pues tengo que ir por allá Eh Hostia Es un poco raro Para andar Es un poco raro Para andar La verdad Pero una cosa O sea Este chico Ha visto Un muerto En la taquilla Y está tan tranquilo Y disparos Y yo Encontré un Cadáver ¿Qué? En la enfermería Algo va malo Vámonos de aquí ¿Puedo entrar a cutillear? Sí A ver, ¿qué es esto? Los hechos señalan Que el soldado Charles Anderson Estando fuera de servicio Mostró signos De embriaguez Indignos De un miembro Del ejército De Estados Unidos El soldado Anderson Se enzarzó En una discusión Con otro soldado Borracho En opinión De la oficial Que realizó El arresto Esto desembocaría En una pelea Pública Por lo que Se han tomado Medidas Para asegurar Que ambos hombres Vuelven al barco Calabozo Diez días Aprobado ¿Se ha tragado Diez días De calabozo? Investiga todo No sé Si yo Yo en los juegos Hay gente Que no le gusta Que le gusta ir rápido A mí me gusta ir lenta O sea A mí me gusta Verlo todo Intentar No perderme nada Vale Aquí no hay nada Vale Hay brillado Algo en la mesa Pero quiero ver Es un poco raro Lo de andar ¿Eh? Sangre Vale Muy bien Alguien le ha reventado La cabeza Ahí en la pared ¿Qué dice aquí? ¡Uh! Calabozo Semana 27 Lunes Arthur Miller Soldado raso Hurtó un día Hurtó un día En el calabozo Se encontraron Pequeños objetos Personales De un superior En su taquilla Los objetos Han sido recuperados Y devueltos A su dueño ¡Hostia! Arthur Miércoles David David Davis Soldado raso Entrada Sin autorización Dos días En el calabozo Se lo encontró En una zona Restringida De la bodega 3A Sin razones Para estar ahí Omisión Flagrante De las órdenes Viernes Soldado de primera Luis Brand Empriaguez pública Un día En el calabozo Hallado borracho Y con comportamientos Inapropiados Para un miembro Del ejército De Estados Unidos Durante un permiso Robert Reed Empriaguez pública Un día En el calabozo Hallado borracho Y con comportamientos Inapropiados Para un miembro Del ejército Pero bueno Aquí todos los soldados Son borrachos O ladrones Por lo que veo Aquí hay más Sábado Charles No Que lo he soltado Charles Anderson Soldado raso Embriaguez pública Rehierta Diez días En el calabozo Hallado borracho Y con comportamientos Inapropiados Vale Joseph Robert Soldado raso Embriaguez pública Rehierta Diez días En el calabozo Hallado borracho Y con comportamientos Inapropiados Para un miembro Del ejército De Estados Unidos Durante un permiso Enviado a la enfermería Para tratamiento médico Antes de su internamiento Joder Con los soldados ¿No? Y esos están Subrayados Charles Están subrayados Estos Vale Madre mía Con los soldados No brillaba Algo Hay Ah Es esto Lo que brillaba Es lo mismo ¿No? Es lo que he visto Si Vale Hostia Aquí no hay como El resident ¿No? Para ver si lo has Investigado todo Antes de irte Vale Pues creo que ya Lo he visto Todo Ala No La caja fuerte Joder Pues si se hace rapa Que me deja Me han puesto la miel En los labios ¿Sabes? Mira que majo Más espera y todo Gracias amigo Van pocos Uy ¿Qué pasa? Un susto ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Pulsa A Al mismo tiempo Que el latido Ay Dios mío Hostia Madre mía Para que ¿Qué está pasando papi? Vale Para ya ¡Ah! Coño Que susto ¿Qué es eso? Un martillito Y crack Se pone la cosa tensa ¿Eh? Y ya Desde el principio Madre mía Vale Tendremos que ir por ahí Imagino Eh Hola Ah no Esto es para la puerta ¿No? No Lo que brilla Es la puerta Imagino que sí No sé Para donde tengo que ir O aquí No sé Voy a ir Porque a lo mejor Tengo que ir Por aquí Donde está este Voy a mirar Antes aquí Eh ¿Cómo que mal? ¿Cómo que mal? Que falsos Se estaba picando Pero ¿Qué ha pasado En este barco Tío Espera Espera ¿Y la otra puerta ¿Qué? ¿Y la otra puerta ¿Qué? No me dejan pasar Ya Me cago en la Quería ver La otra puerta Jo Jo ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado? ¿No? Se ha quedado como petrificado No puedes ya Pero bueno De eso se trata De rejugar Vale O sea que puedes A lo mejor Por ahí voy Por otro camino O algo ¿No? Ya conecté El cabre De red ¿Te iba mal Con wifi? Se ha quedado Tieso Tieso este Muerte por miedo Así como en los sims Va un poco raro Lo de andar Va un poco raro No sé si es el mando Como está roto Mi mando ¿Es por mi mando O es el juego en sí? Cuesta Es un poco raro Mira Ahí el humillo Por el suelo Ese ¿Eh? ¿Cómo? LB Mantén LB Para andar rápido LB Estoy picando ¿No? Pues Yo no veo Lo que antes Más rápido Pero bueno Esto ¿Has empezado A sentir Como algo extraño Tú también? Tengo pinta De ser De los que hablan De sus sentimientos ¿Tienes pinta De ser un desastre Con patas, Jack? No soy el único Genial ¿Qué compañía? Vamos a cubierta Sí Vale ¿Vale? Sí Ay pobre Quería tu comida Pobre perrito A ver Puedo ir Ay ¿Qué he hecho? No RB Ay ¿Qué he hecho? No sé Que he picado A ver ¿Puedo ir por aquí? No Vale Eh Yo no veo Que ande más rápido Pero bueno Anda un poco raro Este muchacho ¿No? Camina hijo Camina Vale No hay ni Dios Aquí eh Solo hay muertos No puedo irme Para allá ¡Ah! Division Que susto Me ha dado Jack ¿Has visto a ese niño? No ¿Te encuentras bien? Yo sí lo he visto Vosotros lo habéis visto ¿Verdad? La muerte está en el aire Totalmente No me digas que tengo que disparar Que yo no sé apuntar con esto Como tenga que disparar Están muertos Ya os lo digo Que mal rollo Tío Que mal rollo Y veis el humillo Ese verde Que es lo que ha salido De las cajas Esas de muerte Oye Ven aquí O sea Han muerto todos De miedo eh Petrificados Charly Ay no te acerques Tío No te acerques Ese niño está muerto Ay que mal rollo ¿Qué lleva en la mano? ¿Un cuchillo? No 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 sé No sé No sé No sé apuntar Yo eh Ay 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 Se me ha muerto El primero La carita de ángel Que tiene el niño Total eh Se me ha muerto Hay alguien ahí Hola ¿Puede oírme alguien? Danos tu ubicación Repito Danos tu ubicación No Vamos Vamos Joder ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Beso Cristo No 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 Madre mía Empezamos fuerte, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Macabro No, tranqui, esto es como el prólogo Siempre al principio es... Ah, vale, o sea que este tiene que morir, sí o sí Vale, vale, digo, hostia, ya se van muertos Primero Ya ganaste, ¿cuándo ganas? Pero bueno, ¿y esto? Qué guapo, ¿no? La música Musicote, ¿no? Buen prólogo para ponerte en situación Ya te digo, eh, ya te digo Ha sido Un inicio fuerte, ¿y este señor quién es, tío? ¿No? ¡Ay, un fantasma! ¡Ah! Que bien hecho el dobladillo me lleva este señor Qué elegancia, qué elegancia Con el dobladillo bien hecho y bien planchado Qué elegancia, míralo No sé quién es, pero es muy elegante Míralo qué porte, míralo Qué hombre Qué porte tiene con su sombrero Y su cuello así para arriba Yo veo a Ruga No me tiene su edad, ¿no? Hola Hola Este es Mi repositorio ¿Tú qué? Soy el conservador El conservador de historias Historias de amor y odio Avaricia y belleza Vida y muerte Historias como esta Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy Este relato no está acabado Y las posibles elecciones lo completarán Y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan O si en cambio Se esfuman ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Todos tomamos decisiones según nuestra brújula moral Y tenemos que vivir con ellas O morir por su culpa Pero no deberíamos temer a la muerte porque es Inevitable Es el tributo que pagamos por vivir Y al final Nos alcanza a todos Eso tiene razón Pero nadie quiere que llegue demasiado pronto ¿No? No, claro Claro que no Como en la vida Nuestras acciones importan Nuestras decisiones Afectarán a los demás Estaré muy pendiente del progreso de la historia No debo interferir Pero se me puede persuadir para dar alguna pista Aquí va una gratis Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos Futuros posibles Si se encuentran y se estudian Pueden ayudar a tomar Mejores decisiones O mejor dicho Decisiones que tengan las consecuencias Deseadas Nada más por ahora Ya hablaremos dentro de poco Y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido O por el desastre Espero que no Vale, o sea Yo voy a jugar Como es la primera partida y eso Voy a jugar Tomando las decisiones que tomaría yo como persona Si no estuviera en la situación esa A ver qué pasa A ver cuántos mato Tomando mis decisiones A ver Brad Ingenio Hermano de Alex Inocencia No me voy a acordar de los nombres Ni de quién son hermanos o primos O sea que Alex Motivación Hermano de Brad Novio de Julia Inseguridad Vale Mala decisión Si se acaban Podemos pedir refuerzos Bien Verás Nunca he estado abajo Abajo En el agua Buceando Oh, qué chulo debe de ser eso De bucear De verdad Sí En serio Que nunca he recibido Bueno, esos dos son hermanos Más o menos ¿Cómo? Quería ir Pero Estuve trabajando todo el verano Venga, vale Mátalos a todos Sí La cena es caballina No, no, no Es súper hermano A lo mejor otro día Cuando acabe Lo juego para matarlos a todos Seguro que hay un logro De matarlos a todos Y Que no te ahogues En un vaso de agua, tío A que me arrepiento De haberte dejado venir Tío Ya sabes que No se me da bien la gente Da igual Cierra el pico Brad No has venido Porque Seas mi hermano O sea Eres mi hermano Pero Somos colegas, ¿sabes? Más o menos Hemos venido a pasarlo bien Descansar Y petarlo ¿De qué coño hablas? Vamos a petarlo, tío Bueno, tío Llega la caballería Guay Perdona que esté de morros Es que Estudiar medicina Es estresante Qué sorpresa Y tío La relación a distancia Con Julia Es duro No debe de ser fácil Lo pillo No te rayes ¿Eh? Sí Justo a tiempo ¿Qué? Conrad cree que falta cerveza Guardaré esto En una ubicación confidencial Sí Relación actualizada A ver, ¿qué es esto? El revés Vale, Manu Córtate el pelo Ponte bien guapo Hola, Ernesto ¿Qué tal? A ver, ¿qué es esto? Objetivo actual Ayuda a Alex A prepararse para el viaje Sinceridad Agitación Ingenio Ansia Inocencia Compasión Pone por ahí Conrad Please Julia Alex Ay No sé qué he hecho Vale, no sé qué es esto A ver, ya lo iremos descubriendo Lo iré descubriendo poco a poco Oye ¿Podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Es Una decisión sobre un tema importante ¿Sobre terminar medicina? No, pero Es Una Decisión de las que te cambian la vida Cuesta saber qué es lo correcto Tú verás Si está bien ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha hecho eso? Vale, vale Julia Emociona Hermana de Conrad Novia de Alex Imprudencia Conrad Temeridad Hermano de Julia Tranquilidad Vale, esta es la novia del chiquito este Del que está estudiando medicina Perdona Perdona Connie Este es Alex ¿Qué tal? Conrad Cuidado hermanita Que es un picaflor Encantado Conrad Este es Brad Mi hermano Ay que tímido es Brad Pobre Casi te conozco De lo que he oído hablar de ti Sí Igualmente Tío ¿Te apetece una birra? Ay que tímido es Brad Que lástima ¿Qué pasa? La verdad es que En eso no tengo tiempo para contestar ¿No? O sea puedo pensármelo bien Ah sí que tengo tiempo Sí que tengo tiempo Ya lo he visto Ya lo he visto Vale Vale una Y ya está Vamos radical Radical Es mecha No lo fastidies Ay pobre este ¿Has asociado alguna vez? No la verdad No lo he hecho nunca ¿Tu primera vez? Genial Eh Hay que desflorarte Iré Con cuidado Como ha asustado eso eh Sí sí he visto que tiene un tiempo Sí Oye Julia rubia morena Porque antes salía morena Y ahora me ha parecido Verla rubia Fleece Cara mala hostia ¿No? Impaciencia Capitana del duque Of milán Valor Ah esta es la dueña La capitana del barco Cara mala hostia tiene ¿No? Os diría que os pusieseis cómodos Pero Todos a bordo Y listos para zarpar Esta tiene cara mala hostia eh Esta tiene una pinta de ser un a borde Tus deseos son órdenes Que mala joya eh Ay pobre que está potando Pobrecito Eso es Échalo todo Ah Sí Ah ¿Te quieres echar un rato? Sí Me vendría bien Ay pobre Brad Madre Madre Pobrecito tío Y por Aquí Eso sería desviarse Busco otros objetivos Por si no encontramos nada Con la cámara acuática Mira nunca he oído hablar Del pecio que buscas Habría llamado la atención De los buzos Sí Este es diferente Solo digo que si se hace muy tarde Conozco un par de sitios Para Darse un baño Brad lo ha hecho bien Si dice que el pecio está aquí Lo está Vale Eres el cliente Pero que sepas que en algún momento Se hará de noche Voy a ayudar a Conrad y a Julia Con la cámara A ti es un poco borde ¿Qué tienes? Deleita tus ojos con esto Los cálculos de Brad Dieron en el clavo Apuesta siempre por Brad Si es un cerebrito Tenemos suerte Fliss Hay un avión De la segunda guerra mundial Vamos a sumergirnos Técnicamente hay que informar A las autoridades portuarias Un pecio no declarado Sí Técnicamente Seguro que no quieres hacerlo bien Joder Espera ¿No deberíamos bucear? Venga ya Estamos en la guardería Tenía que decirlo Si echamos un vistazo ¿Quién se va a enterar? Vale Mientras sea rápido Y no toquéis nada Ay, ay, ay Me muero de ganas De ser la primera Ahí abajo ¿Te lo imaginas? Intacto Deberíamos estar listos Para bajar al agua En breve Yo las botellas Los chicos comprueban Lo demás Echa un vistazo A la cámara A ver si hay algo útil ¿Está potando aún? ¿O qué? Ah, ¿puedo moverme yo? ¿Ya? Vale Eh ¿Qué tal? Hola amor Hola amorcito A ver He visto que brillaba algo Por aquí A ver Voy a cotillear 29 grados Eh ¿Por qué lo apagas? ¿Puedes usarlo? No Pues no Quizás sea mejor Que lo dejes estar Pero no quería apagarlo A ver Un momento Es que Aquí he visto que brilla Ay Fel Hostia Vaya nombre Tiene la tía ¿No? Por eso se llama Free Se llama fácil Fel El 7 Du Bois Nacido en el 83 El instructor Identificado En la parte Posterior Está autorizado A dar clases En la especialidad Designada Como contempla La federación De buceo La duca La duca El 31 No parece auténtico No parece auténtico Dice Así vas a hacer amigos Tú eh ¿Qué vas a hacer amigos? Una cosa Aquí he visto que brillaba algo Aquí veis ¿Por qué no puedo coger? ¿Y por qué vengo aquí y desaparece? No sé si lo estáis viendo Hay una abertura en la cola Mira ¿Por qué? No sé si lo estáis viendo ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si lo estáis viendo vale, muy bonito, muy bonito muy bonito yo creo que ya está, ¿no? sí, vale hola bueno, tenemos normas por algo y las tenéis que respetar otra vez, qué pesado un aborde, eh son bastante básicas ¿qué experiencia tenéis en esta clase de buceo? he buceado en un par de pecios no soy experto, pero algo sé si este es vuestro primer pecio no declarado, en estos casos se sigue un protocolo muy específico ya, y también podría ser un cementerio militar entrar sería ilegal e inmoral vale, lo pillo ¿cuánto? ¿cuánto qué? ¿cuánto quieres? tenemos que pagar para que dejes de dar la lata ¿qué? esto no es por el dinero ¿sabes qué? si no te puedo parar al menos respeta las normas abajo y no hagas tonterías o me meterás en un lío oye, o sea una cosa, o sea hemos pagado a esta muchacha para venir a bucear y nos trata como el culo pero ¿quién se cree que es? a ver, quiero, ¿puedo bajar? antes de ir a bucear sí y a un cuadro ¿qué es esto de aquí? un barco ojo esto es lo que nos ha dicho el hombre, ¿no? soltándola ah, esto es uno de los presagios que nos ha dicho en parte tiene razón sí, a ver, tiene razón pero que me... las formas que tiene de decirlo a sus clientes es un poco borde, ¿no? podría decirlo de otra forma no sé está como amarga de la vida como en plan me cago en la puta tengo que trabajar que asco son visiones que te avisan vale, a ver ¿puedo verlo otra vez? me fijo mejor vale, este este es Brad Brad, ¿y qué le pasa? vale vale pues ok o sea, que como que Brad ve algo, ¿no? debe ser el baño, ¿no? ah, mira aquí estaba Brad ¿qué tal? ¿qué hay? lo siento la birra no me ha sentado bien ay, pobrecito oye es parte de la aventura siento haberla fastidiado tranquilo no te preocupes, hombre esto tampoco arruina el viaje descansa ya volverás luego vale relación actualizada vamos a cotillar que tiene en la habitación el perfume le gusta leer oh, tiene buena pinta, ¿eh? la portada tiene buena pinta es de los que me gustan a mí yo veo este libro en la tienda y lo cojo para leer la portada me llama vale 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 ay, que no no camina ahora no camina ay eh, esa revista o algo ¿puedo verla? no pues creo que ya lo he visto todo vale pues venga vamos a bucear, ¿no? oye ¿esto se guarda solo? ¿o guardo yo? porque no he visto nada por aquí he visto que brillaba algo eso que es mira, prismáticos oh, me encantan los prismáticos están un poco rayados, ¿no? se guarda automáticamente vale ¿y cómo sé que se ha guardado? porque no he visto ningún símbolo eh ahí hay algo ah, no ¿qué había ahí? había algo amarillo que se ha metido para abajo eh, eso ¿lo veis? eh debe ser un bug vale pues creo que ya podríamos irnos están aquí esperando los pobres ya está vale esto es el recirculador mucho más resultón que otros equipos de buceo coge todo el CO2 que normalmente echarías en el agua lo filtra y se puede reutilizar como moda además reduce el tiempo de descompresión casi magia vale probando el oxígeno qué guapada, ¿no? esto relaja un poco primero comprueba el oxígeno me has puesto en mi sitio muy bien, pececillos voy a ver qué está haciendo Pórtate, Connie ojo porque lleva porque lleva un cuchillo ¿qué es eso? ¿la cámara de fotos o el palo? no sé coge la cámara yo dirijo una foto delante muy bien, chicos todo en orden ¿qué sonrisas es esa? qué miedo ¿esto qué es, tío? tengo el bastón ah, eso es lo que guarda, ¿no? creo que era eso lo de guardar ¿verdad que ha aparecido abajo a la a la izquierda? en la de la esquina, ¿no? vale, vale qué guapada debe ser bucear me encantaría bucear algún día debe de ser una pasada bucear ¿estás bien? más o menos ¡oh! ¡deborán! ¡blis es tan estirada! ni que fuéramos a saquear el avión eh, un recuerdo estaría bien no es que una cosita vaya a hacerle daño a nadie yo tampoco diré nada no van a escanear no van a escanear el becio por las noches ahí esa fama debe ser eso ¡hala! esto es más grande de lo que pensaba mierda se ve bastante bien es un descubrimiento de la hostia y encima cómo mola poder ir hablando en el agua ¿sabes? ¡qué pasada! debe ser muy relajante bucear la verdad que sí debe ser súper guay ¡oh! 20 de junio ya pasó mi cumple no eres mi segundo al mando tercero al mando no gurumete con ganas de aprender mantengo el no tu rico increíblemente guapo tripulante solicita tu compañía para tomarnos unas birras frías eh no sé es que es una borde ¿sabes? yo le diría que vale claro ¿por qué no? pero claro ella es una borde yo creo que ella diría vete a la mierda ¿sabes? tienes un barco precioso ¿cómo lo pagaste? no preguntes es muy largo de contar es complicado y muy difícil de explicar soy un tío complicado prueba implica unos cuantos viajes al banco y firmar montones de papeles llenos de cifras enormes o sea que pediste un prestado te veo bastante listo si te interesa quizá mi familia podría invertir en tu negocio es una borde esta muchacha sea amable hija es muy amable por tu parte me cae mal eh me cae muy mal ¿qué pasa? ¿sabes? creo que voy a dedicarme a poner a punto el Duke of Milan sí capitana humildad esta chica me cuesta creerlo a mí también pero claro yo contesto como contestaría yo pero claro parece que está despejado vale ¿puedo coger su carnet? ¿para qué? ya lo hemos visto ¿por qué la escondió? ¿por qué la escondió? Duke Alex Duke a Julia madre mía hija mía va a matar una tila o algo vale no es el típico precio espero que no me metan en líos vale vale ya lo hemos visto yo estaría con los climáticos todo el día ¿por qué me hacen mirar tanto? va a venir alguien ¿verdad? va a venir alguien o esta está esperando que venga alguien es que no sé no puedo hablar con este ¿no? así parece que estás aprovechando al máximo tu tiempo de relax tengo muchos talentos una pena que uno no sea el carisma pero mi carisma es como un boomerang cuando crees que ha pasado de largo te golpea en la cabeza te bloquea menuda tontería tengo que vigilar a los buceadores pero me encantaría continuar esta charla venga le vamos a hacer un novio que se anima que se anima a la borde logro desbloqueado cuando zarpa el amor ojo que se anima a la borde la cerveza le ha ido bien la cervecita le ha ido bien ella también puede verlo no vale la música hacen solo que la han puesto ¿sabes? a esto ¿cómo vas? derrotado por una birra ay pobre me siento como un pelele estás de vacaciones puedes pasarte un poco voy a empezar un club abstemio con una persona y membresía vitalicia espero que los enamorados se lo estén pasando genial abajo ¿qué sabes de este pecio? rumores y teorías por eso quería descubrir si realmente había algo aquí ¿por qué la segunda guerra mundial? fue lo que leí en el colegio descubrí que mi abuelo estuvo en la marina ganó medallas quería entender lo que había vivido me enganchó ¿y con esas historias de la segunda guerra mundial los ayudas a encontrar los sitios? sí cuando empezaron con el buceo en Pecios me di cuenta de que podía ser de gran ayuda conocía los destinos de los aviones las rutas marítimas todo muy útil Alex y Julia han hecho muchas inversiones pero debo reconocer que este avión se lleva la palma sí, es una canción de Camela cuando salva el amor mira, claro que soy la dueña quería seguir cotilleando ¿entendido? no son guardacostas no nos han detenido ¿entonces qué hacemos? no vamos a hacer nada de nada yo soy la capitana así que chitón que yo me encargo ¿entendido? eh, fuera de aquí ¿qué os creéis que hacéis? uy, uy, uy qué mala pinta tiene esto qué mala pinta tiene ¿qué haces? uy, perdona que sean veinte ¿qué haces? retrasado pues vaya ¿creéis que más bien treinta? puedo daros treinta madre mía sois expertos negociadores me habéis convencido tomad este tío es tonto os llamo cupones regalo ¿qué haces? no 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 Gracias.